que se va a poder tratar dentro de la planta y dentro del sistema en general va a ser el 3850 metros cúbicos por día muy bien muchísimas gracias y estaremos presentando la parte social y de esta es un gusto estar por acá, es un gusto estar por aquí, es un gusto estar por aquí en una parte que beneficia ampliamente a todos los ciudadanos acá de Santa Rita con respecto a la parte ambiental yo le quisiera decir que tiene varios componentes que protegen con distintos programas que se van a desarrollar dentro de la etapa previa durante y posterior en la etapa de mantenimiento una vez en la parte de mantenimiento ya quedará a cargo de la sala de la junta de saneamiento y yo lo que quisiera decir es que hoy en día este proyecto ya tiene su licencia ambiental y hoy lo que se quiere es actualizar, poner al día, porque muchas personas a lo mejor no han participado en ese proceso ahora la idea es que participen todos y ya como están las papayurías, no hay pacientes entonces ustedes tienen que empoderarse de este proyecto y hacer el seguimiento porque eso es lo que se pretende que durante todo ese proceso para que salga bien, ustedes son los afectados ahora y son los beneficiados, para que salgan bien, entonces ustedes tienen que estar encima de tanto como la contratita como nosotros con el ministerio eso no es nuestra responsable por el momento la licencia ya fue aprobada, ahora estamos en una etapa de renovación de dicha licencia para que pueda ser ejecutada como subiendo los organismos internacionales y también que el ministerio de Hacienda ahora del ministerio de Hacienda podemos ahorrar así, rápido, el tiempo previo acá en el proyecto de la ciudad de Santa Rita encontrará un sistema de acantarillado sanitario una planta de tratamiento de agua residual, que le llamamos PETA con lo cual se minimizarán los impactos negativos sobre el ambiente a través de una adecuada imposición de las aguas residuales mejorando la calidad de vida de las personas e impactando positivamente en la salud del ambiente eso anteriormente ya habían explicado los compañeros antecedidos el beneficio para todos y la diferencia de las animales, como decía un dólar por cada gasto en la parte de la inversión y cinco dólares en la parte de salud es la diferencia este momento es el área que va a ser afectado por el proyecto este es la parte del barco directo y allá están las estaciones de bombeos dentro de la ciudad este es el área del proyecto del que estaba explicando el compañero que es el antiguo vertedero tiene un plan de gestión social ambiental que es lo que le estaba diciendo es la garantía que ustedes tienen sobre el proyecto que se ejecuta mejor se establece un plan de gestión ambiental y social que nosotros le llamamos el PEGAS en la cual está completo el programa con el fin de establecer las medidas acción necesarias para disminuir los impactos negativos posibles sobre el ambiente los seres humanos, sobre la salud, la seguridad y potenciar los impactos positivos propios del proyecto de sanamiento esta medida tiene como objetivo prevenir, mitigar, monitorear los impactos negativos que podrían generarse durante la etapa conductiva y operativa va a haber durante esa etapa muchas veces porque se cierran las calles, pasa el camión, el polo como son de cosas que es propia de la obra vamos a tener que aguantar un poquito pero vamos a ir adelante tiene varios programas están hablando del programa de prevención e mitigación eso se subdivido en varios programas que es el programa de protección al medio ambiente, físico, suelo, agua lo que estaba diciendo hoy en día se está contaminando el suelo por la cantidad de pozos que hay que va a penetrar en algunas ciudades no se puede tomar agua en los pozos porque están contaminados 40, 60 metros de profundidad que están justamente contaminados tenemos que hacer un pozo de 120 metros para tomar un agua que posiblemente no esté contaminado el programa de protección al medio biótico el programa de protección al medio biótico el programa de mantenimiento del aspecto visual orden y limpieza el programa de manejo del tránsito que también se correa durante la etapa de la exposición el programa de rehabilitación del servicio público y privado el programa de protección a la propiedad de infraestructuras existentes el programa de manejo de servidumbres y redes el programa de educación y capacitación ambiental y social que va a ir para la población durante esa etapa el programa de manejo de residuos sólidos el programa de manejo de fluentes el programa de manejo de emisiones el programa de contingencia de gestión de residuos el programa de salud, higiene y seguridad el programa de monitoreo de la red de alcantarillado un programa de monitoreo de la operación de la etapa un programa de monitoreo de la calidad de los dos sedimentos un programa de monitoreo ambiental y un programa de monitoreo de cobertura hasta aquí queda mi parte de la parte ambiental ahí va a buscar ahora la licenciada Fabiola a entrar sobre la parte de sesiones Buenas tardes otra vez dentro de estos programas tenemos lo que sería el mecanismo de consulta que es el reclamo una de las partes de las consultas que estamos haciendo hoy es justamente para poder saber en la comunidad en la sociedad local qué consultas tienen y cuál es la inquietud que tienen antes de implementar el proyecto para que los programas que ya citó el licenciado Pablo anteriormente se puedan tener en cuenta para poder realizar esos programas con efectividad con la realidad social que tienen ustedes el mecanismo establece lo que serían las consultas públicas que tenemos hoy se realizará otra reunión antes del inicio de la obra socializando quienes van a ser las contratistas aplicadas la fiscalización aplicada y presentando al equipo socioambiental que va a estar en campo permanentemente por ustedes para cualquier instituto que haya dentro del proceso de construcción además de eso tienen que tener en cuenta que todas las consultas que se realicen y que realicen lo que ustedes no se los den como en una molestia o que no quieran decir o no quieran compartir porque esos son insumos que a nosotros nos ayudan para poder ajustar los programas sociales ambientales establecidos dentro de lo que sería el PDA en el plan de gestión ambiental y social se tendrá una comunicación directa con ustedes al final yo les dejo un contacto ella es una comunicación directa con el área social entonces cualquier consulta que tengan podrán realizarlo en esos contactos además que la dirección de transparencia en anticorrupción también tiene un mecanismo de las consultas que se van a evacuar en la brevedad posible tenemos un flujo de recepción de consultas que primeramente puede ser presencial en campo puede ser esta o en algún momento ustedes le dicen a su interdente a sus autoridades locales a la presidenta de la junta o a cualquier miembro de la comunidad entonces se acercan a lo que serían sus autoridades y le dicen yo quiero saber la cobertura de lo que sería el acantarillado sanitario necesito saber cualquier cosa referente al proyecto entonces eso sería un medio también puede ser por medios oficiales institucionales correo electrónico, mesa de entrada al Ministerio de Obras Públicas como la expresión de las autoridades locales y una vez que inicie la obra sigo sin ciudad hacer un recorrido casa por casa avisando con anticipación lo que sería la llegada de la hora el tiempo y duración de cada una de las intervenciones y además de eso se dejará un número de teléfonos para que puedan comunicarse en todo momento ante cualquier ante cualquier tema tenemos también las formas telemáticas que podrían ser los medios de prensa podrían ser las redes sociales o también pueden ser por whatsapp o mensajería instantánea y el flujo es primeramente la recepción se realiza lo que sería el registro o una ficha eso se lleva a las autoridades pertinentes o a los técnicos que deben dar esa consulta y una vez que pasa la instancia correspondiente se da un seguimiento y se da un cierre a la respuesta cuando nosotros damos la respuesta recién termina el ciclo de lo que sería la consulta y esto ya es para la capa de construcción realmente tenemos tres medios que es alto, medio, bajo, alto esto es tensión inmediata que por ejemplo cuando ocurre un accidente en la obra o cuando una contratista no dejó bien tapado alguna zanja o de repente hubo algún algún inconveniente ya con algún consosiego y está reventando entonces eso es la tensión inmediata entonces eso se debe realizar una tensión en el mismo día después hay una tensión rápida que podría ser por ejemplo que se dañó una vereda o se dañó alguna infraestructura entonces a lo mejor tiene la urgencia que se arregle en el mismo día pero sí en el transcurso de un tiempo de una dos semanas máximo y abajo puede esperar inclusive ya quince días a 22 días lo que sería el reclamarse y eso es mi contacto para los que quieran anotar el número del electrón primero tenemos el correo electrónico para cualquier consulta que tengan antes durante y después de la obra respecto a lo que sería la etapa previa constructiva y el departamento operacional Instituto Provencial del Estado Si podría recibir su nombre por hacer su consulta estamos registrando Muchas gracias. 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 La planta, no se cambiemos a mi criterio. ¿Verdad? La planta es un lobo activado, no es un lobo activado puro, pero es un lobo activado. Es SBR, Secuencia Impacts Reactor. Reactor Discontinuo Secuencial. O sea que son dos reactores. En frente tiene un ecualizador, un homogenizador se dice, ¿verdad? Llega un caudal, mucho caudal, mucho caudal, y va apuntando el ángulo. Un caudal llega con más concentración de materia orgánica, otra con menos, y va apuntando y con homogenizando la carga de esa agua. Cuando está cargado, entonces tiene dos reactores, de 14 por 28 metros, ¿verdad? Cada uno. 11 por 26 por 28 metros. Cada reactor. El reactor es donde se produce el tratamiento. El reactor es donde se produce el tratamiento. Ese es un proceso aeróbico, no es tan aeróbico. O sea que, aeróbico siempre es. Y lo activado, que yo sepa, nunca fue. Pero, es aeróbico. Para complementar un poco algunas preguntas. Durante el estudio del proyecto, se dieron tres posibilidades, tres opciones. de tratamiento. Y se eligió, justamente, el reactor secuencial. ¿Por qué? Porque ocupa menor área dentro del terreno. Porque es más confiable que las otras opciones que teníamos. Y porque tecnológicamente no es demasiado complicado de esperar. En cuanto a la reposición, el tipo de pedrado, asfalto, cordón o vereda, inclusive, cuando se conecte a la casa, el costo incluye toda esa reposición. Entonces, el vecino no va a tener que pagar nada, a excepción de la conexión únicamente. Los producidos. Los producidos. Los producidos. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, el costo. Sí, sí. Nosotros hemos visto, en los otros proyectos que hemos hecho anteriormente, que el último metrilo, la conexión domiciliaria. Ese, porque nosotros nos tuvimos todos los acariñados que está ahí enfrente a la residencia de los dos, ¿verdad? Y el último, la última conexión domiciliaria hasta la vivienda misma del usuario. Generalmente, en los distintos proyectos quedaba a cargo del usuario, ¿verdad? Y esa parte no se ha sido. Y es nuestro interés. O sea, esa partecita es la más importante, ¿verdad? Porque esa es la que nosotros nos va a hacer levantar ese 15% de conectividad que nosotros hablamos anteriormente, ¿verdad? Es el último metrilo que llega realmente hasta la casa de usuario y el que conecta. Entonces, fue una decisión de este proyecto, incluir hasta el último metro que entra dentro de la casa del residente, ¿verdad? Entonces, nosotros en el periodo de tres años del proyecto, vamos a tener un contratista instalado en unas calles de cada uno. Vamos a tener los materiales, vamos a tener el mecanismo para hacer todas las conexiones. Y ahí es donde realmente necesitamos de la colaboración de todos ustedes. Que cada uno de ustedes sea agente multiplicador y que les diga a su vecino del frente y de atrás, conéctate, conéctate, conéctate ahora, porque ahora van a tener el botanita que van a estar conectando los materiales. Se acaba el proyecto, termina con tres años de obra y ahí ya va a ser a cargo del residente. Sí, ahí ya va a ser realmente el cargo de cada uno que haga la conexión domiciliaria. Entonces, por eso necesitamos que cada uno haga su parte y le diga a todos los de su cuadra que sea realmente el influencer de su cuadra y que realmente haga que sus vecinos se conecten, ¿verdad? Porque hasta que ellos no se conecten, no va a llegar el ruente a la planta de tratamiento, ¿verdad? Entonces, nuestra planta de tratamiento también necesita un mínimo de caudal para que funcione óptimamente. Entonces, nosotros necesitamos el ruente que toma un texto en general. Y tampoco vamos a asumir realmente el marcador si es que no se hace la última conexión, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ponerle hasta un metro dentro de su casa, pero ustedes se tienen que conectar. Y cómo conectarse en esa región del pozo ciego, ¿verdad? Hacer la interconexión, tapar el pozo ciego y hacer un sistema de hipermenización del pozo ciego. Hacer lugar de que eso no sea un nave, no sea un lapso, que no sea un pelito, etc. Y hacer la conexión hasta la tubería que nosotros vamos a meter dentro de su casa. ¿Y el pozo final del usuario? Durante esos tres años el proyecto va a ser cero. No, el puerto del usuario. La tarifa. La tarifa. ¿Cómo se va a ir bajo? ¿Y el de con la factura del agua? Y el de con la factura del agua. ¿La misma cantidad que...? Y ese es un cálculo que se hace, ¿verdad? ¿Qué se tiene en contra? Todo lo que es. Porque yo no sé de esas condiciones. Sí, sí. Y yo lo tengo en mi casa también. Sí, sí. Y yo lo utilizo ahora. Pero a medida que se llega la ruptura, lo utilizó el pozo. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos la ley 1614, que es la ley que rige todo lo que es el sector agroalista y edificio a mi amigo. Estas obras de infraestructura para poder hablar por los montos son muy poderosas. Son muy costosas. Y eso hace que entre todos tengamos que pagar realmente lo que sea el costo. Hoy, toda la población paraguaya, nuestros hijos y nuestros miezarios, van a pagar estos 52 millones de dólares que van a gastar infraestructura de las cuatro ciudades. Todas las poblaciones paraguayas y las generaciones futuras van a estar pagando la infraestructura que hoy vamos a estar construyendo ahí. ¿Verdad? Y bueno, entonces, esa inversión es monedosa. Entre todos tenemos que pagar. Por eso es que la ley 1614 dice que todo usuario que tenga enfrente de una tubería, trasladado, sanitario, está obligado a conectarse y obligado a pagar. ¿Verdad? Porque entre todos tenemos que pagar. Entonces, les conviene desconectarse porque igual van a pagar. ¿Verdad? Igual van a pagar. Porque eso está dentro de la ley. ¿Verdad? Entonces, con la disponibilidad del servicio se paga. ¿Sí? Entonces, realmente ese pago tiene que ver con la tarifa de agua. Y es un cálculo que se hace tanto con los colegas de Nersan y el colegas de Nersan y el colegas de Nersan. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?